10 con 15 minutos siguen las repercusiones de la polémica por la acusación de violación de morada en contra del próximo ministro de agricultura, Esteban Valenzuela. Desde algunos sectores de hecho han solicitado que se revalúe su nombramiento en el cargo. Sí, vamos a conversar sobre esto con la vicepresidenta política de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que está aquí en el estudio. Bienvenida, Flavia. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a ambos. Bien, primero contextualizar de qué se trata. Esto no es nuevo, es del año 2020. ¿En qué consiste primero esa intervención, que por cierto fue llamativa este video, un extracto que se conoció del futuro ministro, amenazando a otra persona? ¿En qué contexto se da esto, Flavia? Bueno, esto es parte de una trifulca en realidad que se da porque Esteban Valenzuela es un conocido activista medioambiental que ha defendido históricamente el bosque nativo. Él como miembro de Bosques Paracachapoal, que es la ONG que encabezaba. Van a reclamar, van a denunciar, van a hacer un video en realidad para denunciar los derrumbes que se están produciendo en las laderas del cerro por efecto de la depredación ilegal, la tala ilegal del bosque esclerófilo que estaba ocurriendo en el sector de las cabras. Entonces pasa que llegan, digamos, por un camino vecinal a 80 metros en realidad del portón de donde dicen estas personas que es propiedad privada, por lo tanto no hay invasión demorada ahí. Y eso es parte de un episodio un poco más largo donde Esteban Valenzuela y los dirigentes de las APR son retenidos por 45 minutos. Ustedes saben que técnicamente retener una persona es técnicamente un secuestro. Están retenidos, imposibilitados de moverse y ahí se da y Esteban Valenzuela dice que los va a denunciar porque él conoce la ley, que él fue alcalde, que fue diputado y que lo va a mandar preso porque eso no se hace. Bueno, ¿y cómo calificaría usted este hecho? Pucha, penoso, dos cosas son muy penosas, pero hay una cuestión que en el vicio está la virtud también. Penoso, bueno, siempre hay que pedir disculpas cuando uno cree que hay que pedirlas y nosotros a nombre del Partido Federación Regionalista le pedimos las disculpas correspondientes a la persona que se sintió agredida. Por otro lado, nos gustaría también recibir disculpas porque no pueden retener a un activista medioambiental. No queremos que nuestros activistas medioambientales estén amenazados de muerte como en Petorca o muertos como en distintas partes de Latinoamérica. Por lo tanto, también esperaríamos que de vuelta nos correspondan las disculpas y creo que en pedir perdón nunca hay humillación. Lo bueno de esto, de este episodio tan desagradable, es que nos permite hablar de este tema, nos permite hablar cómo Esteban Valenzuela salvó 22.000 hectáreas de bosque nativo porque la Contraloría, gracias a una denuncia que hizo Alejandra Sepúlveda y Esteban Valenzuela, lograron parar la entrega irregular de parte de la CONAF de los permisos para la tala de este bosque nativo. Entonces, claro, uno entiende también lo complejo que es que llegue un activista medioambiental, además que está cuestionando los permisos de la CONAF, un servicio que va a depender, por lo tanto va a estar siendo admirado también en su práctica y que ha estado del lado de la defensa del agua y del territorio como ministro de Agricultura. Entonces, eso muestra la complejidad de esta trama, digamos, y eso es lo que yo rescato de este episodio. Hay una querella igual, él está inculpado y tiene que presentarse a una audiencia. Entonces, hay cosas de fondo y de forma que usted ya le ha explicado y hecho el diagnóstico, pero de todas maneras, que un futuro ministro tenga una querella presentada por haber entrado a un terreno de propiedad privada, ¿eso no dificulta también que él, más allá del fondo y el trasfondo que usted nos ha explicado, tenga que asumir en medio de lo que usted ha dicho, en medio de esta trifulca, Flavia? Bueno, a dos días de que tome el mando un nuevo gobierno, naturalmente esa publicación que ya era conocida, como usted dice, Frecia, es una amenaza. Naturalmente, así se lee en el mundo político. ¿Usted cree que hay una intencionalidad? Claramente, para debilitar la fuerza con la que entra un ministro que va a tener que fiscalizar y hacer coherente todos los intereses que están presentes en el territorio. ¿Pero amenaza de quién, Flavia? Bueno, hay demasiados actores en esta trama, digamos. Lo que nosotros tenemos claro es que Esteban Valenzuela va a ir, como todos ciudadanos y como esperamos, que actúen todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún privilegio, los servidores públicos los primeros en concurrir y cumplir la ley como corresponde y ojalá las declaraciones de Esteban también sean igualmente cubiertas como tan presurosamente lo han hecho algunos medios en particular con las del otro lado, digamos. No hubo violación demorada. Ya se estableció que son las pruebas que íbamos a exhibir, digamos. Porque estuvo a 80 metros del lugar que ellos reconocen como su propiedad privada. ¿Dentro del predio? No, no estuvo. Estuvo a 80 metros a la entrada, digamos, del predio, que es un predio de los del río, que son los dueños, digamos, de esta empresa que quiere reemplazar el bosque nativo por el monocultivo de la palta, lo que va a significar que el valle entero se va a convertir en otro petorca. Entonces, sabemos lo que pasa cuando se introduce una especie tan consumidora de agua, que es propia de las zonas de Centroamérica, donde abunda el agua, literalmente está disponible a chorro, en un ambiente, en un ecosistema tan frágil como el del valle del Cachapó. Usted ha dicho, y cuando lo explica, en apoya al futuro ministro Valenzuela, pero dice que la forma no está de acuerdo. Esto genera ruido para una próxima autoridad, cree usted, el trato me refiero, en decir que es exalcalde de cierto lugar, que amenace a una persona. ¿Cómo cuestiona de una persona que también se espera que sea intachable en de cómo trata al resto de las personas, por muy cuestionada que ella crea que estén? Si yo estuviera retenida, literalmente secuestrada y sin saber, digamos, que me está... No sé cómo actuaría, no voy a juzgar, digamos, cada persona actúa de acuerdo a su contexto. Probablemente todos queremos que nos tratemos con amor y fraternidad, y seguramente esperamos también los ciudadanos y habitantes de todos los territorios que las empresas no abusen de nosotros. Pero bueno, así están las cosas, nosotros pedimos disculpas si alguien se sintió ofendido a nombre de Esteban, y no aceptamos naturalmente las amenazas, pero como te digo, ahí la amenaza es por llevar el caso ante la justicia, no es una amenaza física o que ponga en riesgo a las personas. Es decir, yo fui alcalde, fui diputado, por lo tanto sé que tú estás incumpliendo la ley y te voy a meter preso. Claro, dice que está en la Constitución, dice en el video. Flavia, ahora, ¿en qué está esta querella? Entiendo que hubo una acusación que fue desestimada, las amenazas y calumnias, pero lo de la violación demorada, ¿en qué está? Tienen que concurrir en fecha próxima ante el tribunal. Esta empresa ya fue condenada, fue condenada a una multa millonaria y además a reponer el bosque que había depredado. Ya llevaba depredado 20 hectáreas de bosque nativo. El juzgado lo obliga a reponer ese bosque, impide además que se sigan dando estos permisos. Entonces, gracias a este episodio y a este trifulca, por usar un término correcto, digamos, es que se impide que siga avanzando la depredación y la degradación además del suelo. Entonces, va en qué tiene que concurrir como cualquier ciudadano, que así esperamos que sea. Ese es el compromiso además de este nuevo gobierno que se instala, son nuevos aires. Entonces, jamás vamos a pedir privilegio para ninguno de los nuestros. Al contrario, confiamos en que si los procesos son transparentes y están a la vista de todos, mientras más antecedentes haya, la gente tiene mejor juicio para decidir. Sí, se espera de parte de cualquier administración que sean intachables, porque también dentro de la acusación habla, que la presenta, el suboficial José Martínez dice aquí, lo que sin duda no hizo más que acrecentar la percepción de una amenaza seria, real y proveniente de algún percibido como bastante peligroso, se configuraría también un delito porque manejaba bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. ¿Eso hasta ahora en qué va? Es que es falso, él no iba manejando, de partida se ve en el video que no estaba manejando. Son muchas personas las que están ahí. Ahí los que no se ven en el video, yo les mandé a la producción otro video que graba el mismo Esteban Valenzuela. Sí, sí, lo vimos. Ah, de acuerdo. En ese son varias personas, son dirigentes de las APR, del agua potable rural, que además están muy alarmados porque a propósito de la aparición del monocultivo de palta, se acaba el agua en las napas y se quedan sin ninguna posibilidad de agua potable para las comunidades. Entonces, es mucha gente la que está, digamos, en este espacio. Lo que pasa es que va y... Ahora, hay una cuestión... Siempre cuando quiere desprestigiar en lo personal a alguien, le pones elementos, pues, y es parte también de una campaña, como te digo, que también tiene que ver... No lo han llamado a declarar antes, solo ahora, ¿no? Que aparece esta audiencia, esta cita para que él vaya a declarar como imputado. Claro, es que la verdad es que Esteban Valenzuela nunca tomó demasiado en serio la denuncia. Entonces, ahí yo creo que hubo un error porque esto se pudo haber detenido antes. Nunca nadie imaginó tampoco cómo iban a seguir los eventos. Pero bueno, ya está así, tiene que ir, si la ley lo cita, y ahí estará cumpliendo como cualquier ciudadano, sin ningún privilegio, naturalmente, que es lo que esperamos de todos los chilenos a las chilenas, de todos los militantes de la Federación Regionalista. Mañana asume, usted lo garantiza como Ministro de Agricultura. Yo voy a estar allá, le garantizo que voy a estar yo aplaudiendo ahí al presidente entrante y a Esteban Valenzuela como Ministro de Agricultura, flamante, que además ha recibido un montón de apoyo, no solo de gente de nuestro sector, sino de gente con la que él va a tener que oponer posiciones, como el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces, es una persona que le da garantía a mucha gente, no solo a los de nuestro sector, y por eso, por su habilidad, digamos, para ampliar el borde de los espacios donde hay que negociar, es que él fue convocado al gobierno. Entonces, es cierto, todos tenemos heridas, cada persona que ha dado luchas en este país es importante y ha tocado intereses especialmente económicos, ha quedado con heridas y son como cicatrices y marcas con las que uno llega a cualquier espacio. Y bueno, los activistas medioambientales van con muchas peleas en el cuerpo y querellas y calumnias, inventos, pero es parte, lo más fácil es quedarse, sin hacer nada y dejando que las cosas pasen, no es el caso de Esteban Valenzuela. ¿Y esas experiencias, cree usted que le pueden jugar en contra en el desarrollo de su trabajo como ministro de Agricultura? ¿Es un ministerio, como usted lo ha dicho, bien relevante por los desafíos enormes que hay relacionados, por ejemplo, frente a la sequía, al cambio climático? Yo creo que no, yo creo que lo va a fortalecer al final, porque esta situación lo bueno que tiene es que obliga a poner todas las cartas sobre la mesa. Y estamos en una situación de crisis climática tan dramática, este país está en un 70% de la superficie seco o con una disminución muy significativa de sus caudales. Y ya todos entendieron que si no nos sentamos a conversar todos y todas en las mesas, nos vamos a morir todos, así de simple. Ya empezó a morir el ganado, no queremos que... Petorca me duele en el corazón, yo soy de allá, entonces no queremos que se reproduzca esa situación en todo el resto del país. El cambio climático es un hecho, pero además no solo la responsabilidad del cambio climático, sino también es del manejo que se ha hecho de los recursos de parte de las autoridades. Y es hora ya de que nos sentemos todos a conversar y a resolver este problema, porque da lo mismo que tenga los derechos de agua, si acabas con el agua no va a haber ningún derecho que defender. Entonces yo creo que para eso sirvió este episodio y por eso creo que ya estando todas las cartas sobre la mesa y los actores de estas cuestiones, digamos, va a haber una oportunidad para ir avanzando en los temas que hay que resolver urgentemente porque la crisis no espera. Bien, Flavia Torrealba.